Suscríbete a nuestro boletín, los bolsos son una de las pasiones de las mujeres y mientras más tenemos más queremos. Por eso cada cambio de temporada es la oportunidad perfecta para comprar esas carteras que tanto nos gustan sin sentirnos tan culpables. Y es que una necesita darle un toque fresco y nuevo al armario en cada temporada, ¿verdad? Son muchas las tendencias que llegan en cada estación, especialmente en el verano cuando la gente que vive en lugares como Nueva York, tiene la oportunidad de realmente mostrar sus atuendos y darle rienda suelta a la imaginación cuando de accesorios se trata. Por eso los bolsos se convierten en protagonistas de esta época, los bolsos más buscados y usados por las fasionistas, definitivamente los que son tejidos. Estas carteras están en todos lados y las chicas que siempre están a la vanguardia ya las están llevando con todo tipo de atuendos. Estas piezas, muchas de ellas hechas a mano en algunos de nuestros países latinoamericanos, son ideales para usar con vestidos frescos y veraniegos pero no están limitadas solo para eso. Un bolso tejido luce super cool con unos jeans y una camisa blanca, al igual que con tu atuendo de playa. Son versátiles, diferentes y sin duda el complemento perfecto para cualquier look. Si no sabes cómo elegir una que puedas usar todo el verano, nosotras hicimos una selección de las que encontramos para que te animes a comprarte una ya, cuando veas las que encontramos no basta resistir la tentación.